2017 ha sido un año muy complicado desde el punto de vista hídrico debido fundamentalmente a la sequía se llegaron a imponer incluso restricciones aunque afortunadamente no para el consumo humano por eso es tan importante cualquier ahorro que se consiga y las obras de que acuona está acometiendo tanto en las plantas de tratamiento como en las conducciones de agua de la ciudad van encaminadas precisamente en esa dirección porque precisamente hoy se conmemora el día del agua hay que tener muy presente que cada gota de agua cuenta y apostar por un consumo responsable todo lo que se está pensando aquí es pensando en intentar ahorrar agua como él muy bien ha dicho nosotros incrementamos superficie filtrante pero también vamos a disminuir el agua captado hemos calculado que aproximadamente un 2% del agua que utilizábamos antes para tareas internas las vamos a poder eliminar gracias a esta ampliación aparte de eso hemos metido bastante tecnología vamos a automatizar muchísimo más la planta para que tener más alertas y tener más avisos de que cara a la población no podamos tener ningún tipo de inconveniente o trastorno cómo están muy buenas noches es jueves 22 de marzo cuenta atrás para la semana santa desde la junta de castilla y león han puesto en marcha un plan de difusión para promocionar esta fiesta que en palencia está declarada de interés turístico internacional a través de folletos y de una app para teléfonos móviles la junta dará a conocer las diferentes procesiones de la semana santa el objetivo es facilitar a los turistas toda la información sobre todos los actos organizados una prueba muy sencilla nos dice si padecemos cáncer de colon la asociación española contra el cáncer desarrolla durante este mes de marzo una campaña para dar a conocer esta medida es el cáncer con una mayor incidencia entre la población palentina la historia de amor entre johnny y baby ha llegado ya a las tablas del teatro ortega de la capital y aquí se quedarán hasta el 25 de marzo dirty dancing ha saltado del cine al teatro y con su gira han llegado hasta la capital palentina anoche hemos estado en la primera sesión y luego os la vamos a mostrar en el tiempo que dedicamos al deporte hablaremos del chocolate estrapa palencia logró ayer su sexta victoria consecutiva de nuevo de mucho mérito y ante un rival complicado el ley macoruña el equipo firmó una aportación coral ofensiva en la que destacó jordi grimau con un doble doble y el protagonismo también de garrido o es betino beach no lograron eso sí llevarse la verás pese a ganar de 12 puntos finalmente pero se mantiene la racha seis partidos consecutivos ganados invicto alejandro martínez y hoy sin descanso porque el sábado visitan obviedo hoy la actualidad relacionada con la semana santa acapara nuestras informaciones de portadas que comenzamos la semana santa es la época del año en la que se espera mayor afluencia de turistas una situación que lleva aparejada la creación de puestos de trabajo de empleos en palencia se estima que se creerán aproximadamente 1800 es la segunda provincia detrás de valladolid con mayor índice de contratación pero para atraer a mayor número de turistas la administración regional ha diseñado además un plan integral de promoción de la semana de pasión la junta de castilla y león ha editado varios folletos promocionales para divulgar y dar a conocer la semana santa de castilla y león y también la de palencia entre esos folletos se encuentra el de la programación de apertura de monumentos durante la semana santa aquí en la provincia de palencia se van a abrir la mayor parte de toda castilla y león 87 de los 379 que se podrán visitar a lo largo de toda esta semana santa del 24 de marzo al 2 de abril en toda la comunidad en castilla y león existen 22 semanas santas con algún tipo de declaración nueve son fiesta de interés turístico internacional entre ellas la de palencia para facilitar al turista información sobre los más de 400 actos y procesiones la junta ha editado 15.000 folletos y ha impulsado una aplicación móvil folleto específico que sacamos sobre nuestra semana santa con información detallada de las procesiones los pasos los horarios los momentos más singulares las curiosidades información práctica para los turistas pero la semana santa también es un buen momento para conocer los pueblos y el patrimonio es posible gracias al programa de apertura de monumentos en colaboración con la diócesis de palencia la diputación se han programado cinco rutas por tierra de campos el cerrato y el centro y el norte de palencia permiten descubrir 87 monumentos se han multiplicado por tres el número de visitantes a nuestros templos en 2013 estábamos en 55 mil visitantes y en el 2017 hemos estado en 138 mil con un incremento del 12 por ciento respecto del año anterior y todo hace pensar que este año 2018 pues este número va a seguir creciendo ese patrimonio puede ser y de hecho está siendo generador de grandes recursos económicos se mueve mucha gente para visitar los monumentos y esto supone consumo gasto riqueza en definitiva la junta convocará un concurso de fotografía para que los turistas expongan su particular visión de la semana santa en castilla y león también promocionará esta fiesta a través de renfe que ofrecerá descuentos por cierto que el gobierno regional destinará 255 mil euros para apoyar a las hermandades de cofradías de las ciudades con declaración internacional en palencia aportará 15 mil 600 euros por cierto que esta mañana se ha abierto ya al público detrás del ayuntamiento en la calle ignacio martínez de azcoitia el punto de información específico de la semana de pasión de palencia se trata de difundir las bondades de esta celebración fiesta de interés turístico internacional en coordinación con la oficina de turismo y con el ayuntamiento de palencia se repartirán 20.000 programas y carteles es uno de los protagonistas del día el cristo del otero el consejo de gobierno ha aprobado esta mañana que palencia capital se ha declarado conjunto histórico se amplía la zona afectada y la gran novedad es que se incluye en su delimitación a los cerros del cristo del otero y de san juanillo una muy buena noticia que podría tener repercusiones en su promoción además han aprobado ayudas de 200 mil euros para contratar empleados para obras y servicios en aguilar de campo de cara a la celebración de las edades del hombre y en la ciudad nos quedamos el alcalde de palencia ha vuelto a valorar la reacción del consejero de sanidad que no considera necesario por ratios un centro de salud para el barrio de pan y guindas tampoco alfonso polanco cree que sea imprescindible pese a todo dice haber puesto a disposición de la junta con la modificación urbanística del barrio un terreno suficiente se está haciendo un debate demagógico dice de un problema que no existe un problema que no hay porque la asistencia sanitaria está garantizada y lo que va a exigir este ayuntamiento lo que va a exigir y lo exigirá donde tenga que exigirlo es que esa asistencia sea la de mejor calidad posible por lo tanto si en algún momento algún detalle o algún informe o algún ratio nos dice que haya que instalar o que haya que poner en disposición o en funcionamiento un nuevo centro de salud desde luego seremos los primeros en exigirlo declaraciones que hacía el alcalde durante una visita a las instalaciones de la estación de tratamiento de agua potable de la capital con motivo de la celebración hoy del día del agua allí los responsables de acuona la empresa concesionaria han confirmado que las obras de mejora que se están acometiendo en estas instalaciones estarán terminadas este verano la celebración del día mundial del agua ha servido como excusa para conocer las obras de ampliación que acuona está acometiendo en la estación de tratamiento de agua potable se va a mejorar la calidad del agua porque va a haber más capacidad o más cantidad de metros cúbicos de agua que podemos filtrar y más espacio o más espacio para poderlo filtrar con estas obras que previsiblemente terminarán al inicio del verano no sólo se cumple con el objetivo de mejorar el suministro de agua a los palentinos sino que además la empresa cumplirá con los compromisos adquiridos en el contrato de la concesión incrementamos superficie filtrante pero también vamos a disminuir el agua captado hemos calculado que aproximadamente un 2% del agua que utilizábamos antes para tareas internas las vamos a poder eliminar gracias a esta ampliación la inversión de en torno a dos millones y medio de euros desde el pasado año ha permitido a acuona realizar numerosas obras que van desde la mejora en colectores a lo largo de la ciudad hasta la modernización en la gestión de las estaciones en la depuradora estamos separando una línea la línea de cogeneración para intentar buscar todo el tema de energía de autoconsumo que la propia planta pueda producir el 100% de la energía para su autoconsumo desde el ayuntamiento aseguran que a través de la colaboración con la junta el proyecto aún pendiente de la traída de aguas del serrón valorado en unos 9 millones de euros podría ser una realidad próximamente y hablando de agua la confederación hidrográfica del duero ha celebrado esta mañana las reuniones de las juntas de explotación con los regantes tanto del carrión como del pisuerga de la provincia de palencia finalmente y gracias a la mejora que han experimentado los pantanos habrá campaña de riego en ambas cuencas comenzará el 1 de abril aunque probablemente con poca intensidad en el inicio porque no hay necesidades de agua por las lluvias recientes con respecto a las aportaciones y esto es importante el titular en el carrión tendrán el doble de agua por hectárea que el año pasado hasta 4.000 metros cúbicos en el pisuerga podrán llegar a los 3.000 es menos que la campaña pasada aunque podrían incrementarse esas cuotas si sigue lloviendo y gracias al deshielo la policía nacional ha detenido a dos mujeres madre e hija en el barrio del cristo de la capital por un presunto delito de cultivo y tráfico de marihuana en la casa donde viven ambas mujeres con sus respectivas parejas los agentes incautaron varias plantas de marihuana las que están viendo un revólver y 25 armas blancas la policía constató que numerosos adolescentes acudían al domicilio a comprar la droga en casa además vive un bebé de 8 meses los agentes señalan el peligro que supone para el niño de esta edad inhalar los vapores que emanan de estas plantas de la marihuana y el Partido Socialista acusa al Partido Popular y a Ciudadanos de paralizar el cumplimiento de la ley de la memoria histórica denuncian que desde que gobierna Mariano Rajoy no ha destinado ninguna partida económica para este fin lo ha dicho el secretario de la memoria histórica del Partido Socialista que esta tarde ha participado aquí en Palencia en una conferencia Fernando Martínez ha manifestado que la democracia real solo se conseguirá cuando se cierren las heridas los socialistas proponen una reforma de la normativa aprobada en 2017 por el gobierno de Zapatero para hacer justicia con las víctimas para que realmente sea el Estado el que lidere, el que asuma el liderazgo de las exhumaciones de las fosas comunes en España que además sean los jueces y los fiscales y los forenses los que participen de una manera directa en lo que son las exhumaciones de las fosas y después que se cree un banco de ADN para que una vez que se recuperen los cadáveres de los republicanos y las republicanas que existen en las fosas comunes podamos entregárselos a sus familiares para que puedan darle una digna sepultura La Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha una campaña para concienciar sobre la importancia de la prevención en el caso del cáncer de colon hoy aquí en Valencia han salido a la calle para hablar a la población de la importancia de realizarse una prueba que es muy sencilla El de colon es el cáncer con una mayor incidencia en la población la detención temprana que abre las puertas a la curación consiste en una prueba muy sencilla Recoger un poquito de nuestras feces, ese pequeño gesto que cuesta, vamos a hacerlo a dinero porque creo que es lo que se entiende hoy Son dos euros lo que nos cuesta, le cuesta la sanidad dos euros, pero si detectan un cáncer ella el coste con los tratamientos supera los 28, está entre los 28 y los 30.000 euros pero en lo que nos conlleva a las personas de tener que llevar un tratamiento fuerte, duro De ahí que hayan cogido este emoji para la concienciación, esa que debemos tener cada uno Se les manda a todas las personas en el rango de edad entre 50 y 69 años Por favor, que no lo echen a la basura, que no es invasivo y los que no estemos en ese rango de edad o los que no estén en ese rango de edad y tengan esas disfunciones gastrointestinales y que tengan algún problema por favor que acudan al médico El pasado año se detectaron 155 casos en Valencia Ahora los que padecen cáncer de colon metastásico cuentan con una mejora Su tratamiento se podría determinar en horas Esto antes se mandaba, se venían a tardar unos 8 o 10 días como mínimo y ahora en dos horas tienen el tratamiento que se le debe de poner al paciente Pero desde la asociación anuncian que seguirán vigilantes con la construcción del bloque técnico del nuevo hospital para que cuente con las mejoras para los pacientes con cáncer anunciadas por Sanidad El musical Dirty Dancing ha llegado a la capital palentina Ayer se celebró la primera de las 8 sesiones que hasta el domingo acogerá el Teatro Ortega de la capital Es un espectáculo que cuenta y reúne a más de 20 artistas sobre el escenario y que además cuenta con un complejo montaje para reproducir cada una de las escenas que ustedes van a identificar de la película Fue un bombazo en los 80 y aspira a volver a serlo solo que pasando del celuloide a las tablas del teatro Encima en el escenario casi unos 30 artistas pero detrás hay mucha gente que no se ve, que realmente el público no aprecia pero mucha gente de distintos departamentos, ya sea de microfonía, peluquería, vestuario que sin ellos sería imposible llevar a cabo la función de estas dimensiones El espectáculo Dirty Dancing de la productora Let's Go reproduce fielmente las escenas de la película y además ofrece alguna que otra sorpresa El hotel Kellerman fue el primero en el que blancos y negros se bañaron por primera vez juntos a nivel histórico, entonces esto Eleanor lo quería llevar a teatro y que ella estaba como muy por la labor que se conociese esa causa Hay momentos clave a lo largo de la historia que seguro conmoverán a los fans como su inolvidable banda sonora Una propuesta promovida por la propia autora de la película y que ya ha recorrido gran parte del país congregando a más de medio millón de espectadores Y en el Parque del Salón esta mañana 300 alumnos del Colegio de la Salle de la Capital han salido a correr por una muy buena causa El centro escolar se ha reunido por primera vez a una campaña solidaria se ha unido a favor de UNICEF titulada Gotas para Níger Es un evento deportivo que ha primado la participación a la competición y que ha recaudado fondos para el país africano Esas son las imágenes de esta mañana en el Parque del Salón ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos el tiempo para el deporte hablando del Chocolates Trapa Importante victoria, sexta consecutiva ante un rival directo El pequeño sabor agridulce de no recuperar el haberás perdido en la ida Pero eso sí, sexta victoria consecutiva Uno de los equipos en mejor estado de forma de la competición Y toca seguir entrenando porque el sábado vuelve a haber partido Sexta victoria consecutiva 76-64 ante Leima Coruña del Chocolates Trapa Se colocan tres partidos por encima del playoff y a tres también del factor cancha del quinto clasificado Una victoria muy muy importante por la entidad del rival por su puesto en la clasificación El haberás era muy complicado pero bueno, lo hemos recortado todo lo que hemos podido al final insistiendo a los jugadores que había que meter esa última canasta Partido de buenas defensas en el que el conjunto morado dominó y ganó en tres de los cuatro cuartos Los palentinos sufrieron una laguna que les hizo encajar un 0-15 en el segundo periodo pero se repusieron con la entrada de Grimao en pista Esos dos momentos de crisis que hemos tenido pues creo que el empuje del público ha sido vital para solventarlos Buen partido de Grimao con un doble-doble, 12 puntos y 10 rebotes Esbetinovic con 17 tantos Garrido y Busma también firmaron buenos momentos En el equipo visitante, Monaghan dio primero una exhibición para terminar perdiendo el partido y enfrentándose a la grada Son detalles que no significan nada porque tampoco ha habido ninguna circunstancia El partido ha sido duro pero tampoco ha sido violento ni ha habido cosas malas Es decir, no pasa nada En ataque multitud de variantes una vez más Martínez jugó incluso con los cuatro aleros y un pivot durante varios minutos Ganaron los colegiales con unos porcentajes más bajos desde el perímetro pero dominando el rebote Antes del partido se homenajeó a Óscar Usillos Pasamos ahora a hablar de balonmano porque el Palencia Turismo tiene por delante un partido trascendental este fin de semana y juegan en casa en el Mariano Aro Palencia Turismo despide la temporada ante su afición en el encuentro más importante del año en el que podría, dependiendo de los marcadores, lograr la permanencia En juego varios equipos pontevedreses Recibe a las 6 de la tarde al colista el 6 Don Adalvigués a dos puntos de las palentinas El Meaño, penúltimo a un punto de las palentinas y con el haberás ganado recibe a la misma hora al Rodavigo, también Vigués Si las palentinas ganan al 6 Don Adalvigués y el Meaño cae ante Rodavigo la permanencia será un hecho matemático Otra combinación que no sea esa provocaría que la salvación se juegue en la última jornada en la que las palentinas viajan al campo del Siero mientras que 6 Don Adalvigués y Meaño se enfrentan en casa del primero Descienden dos equipos e incluso el Chapela, para más Inri, también pontevedres podría entrar en la lucha por el descenso El choque del Palencia Turismo se jugará el sábado a las 6 de la tarde se presume un lleno absoluto en el Mariano Aro Aquí termina la información deportiva por hoy pero después de este informativo tienen un nuevo partido del trofeo Plaspisa Diputación Sigue sin entrar la primavera en la provincia de Palencia en el aspecto meteorológico de cara al fin de semana podría volver a llover Continúan los días de contraste de temperaturas frías pero lucirá el sol lo que nos dará a mediodía cierta sensación de que por fin ha llegado la primavera Las temperaturas podrían llegar en esas horas centrales del día hasta los 10 grados en la zona de la montaña palentina Eso sí, por contra y como decíamos las temperaturas mínimas serán muy bajas llegando a alcanzar los menos 5 grados centígrados como veíamos en Cervera de Pisuerga Lucirá el sol durante toda la jornada en la zona de la Vega de Saldaña donde las temperaturas alcanzarán también unos más o menos agradables 10 grados pero bajarán por contra hasta los menos 4 a lo largo del día Se suaviza la velocidad del viento lo que hará más llevable las horas más frías en localidades como Villada Fuentes de Nava o Grijota La temperatura oscilará a la máxima entre los 9 y los 10 grados y la mínima bajará hasta los menos 4 Ligeramente más suave será en Venta de Baños, Dueñas o Baltanás donde oscilará entre los menos 2 y los menos 3 grados centígrados En la capital igualmente será una jornada protagonizada por el sol ni rastro de nubes durante toda la jornada Eso sí, las temperaturas seguirán siendo igualmente bajas llegando a la mínima hasta los menos 4 y quedándose la máxima únicamente en los 9 grados centígrados De cara a los próximos días suben las temperaturas pero muy ligeramente todavía no habrá sensación de estar en la primavera Eso sí, vuelven las fuertes lluvias Probar la gastronomía palentina es ahora más sencillo desde cualquier punto de España o del mundo La Diputación ha realizado una nueva página web de alimentos de Palencia que recoge gran cantidad de información sobre cada producto y aúna este servicio con la tienda online hasta 250 productos de la tierra a golpe de clic Si tienes entre 14 y 36 años puedes ser usuario del punto wifi del servicio de juventud en la plaza de los juzgados de la capital Solo tendrás que registrarte una vez y podrás utilizarlo cuando quieras dentro del horario de la instalación Sigue abierta la convocatoria de la Escuela de Empresarios y Emprendedores de la Diputación La institución ofrece formación específica en función de las necesidades detectadas pero también a la carta En esta opción los propios empresarios y emprendedores serán los que diseñen los cursos en función de sus necesidades Así nos vamos No hay tiempo para más Les deseamos como siempre que pasen muy buena noche y que sean felices Hasta luego, adiós ¡Gracias!